Chicos, vamos con varias noticias del Barcelona, vamos a ver por ejemplo las desaveniencias de algunos jugadores del Barça con el sistema de Ronald Koeman y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y es que tras el partido contra la Juventus no ha entrenado Filipe Coutinho con el equipo. El Barça volvió a entrenar tras caer por goleada contra la Juventus y conceder la primera plaza del grupo de la Liga de Campeones. Lo más curioso fue la ausencia de Coutinho, el brasileño no fue a ejercitarse este miércoles y el club azulgrana explicó que el brasileño tiene un permiso para no acudir a entrenar por unos motivos personales. El atacante no trabajó después de no jugar ni un minuto ante la Becky y a señora en un choque en el que Ronald Koeman decidió dar entrada a un Titi, Junior Firpo, Mingueza o Ricky Puig antes que a él. El entrenador culé no puede explicar su decisión por el cansancio, puesto que Coutinho no disputó todo el partido frente al Cádiz ni ante el Ferenbaros. Por otro lado, los jugadores titulares del encuentro hicieron una sesión de compensación física, al margen del resto de la plantilla que realizó ejercicios más intensos. Los futbolistas azulgranas tendrán día libre el jueves y volverán a entrenarse en la ciudad deportiva Joan Gamper este viernes. Para preparar el siguiente partido de la Liga Santander frente al Levante, previsto para el domingo a las 21 horas en el Camp Nou, el Barcelona ya piensa en el próximo duelo de Liga, pues reciben al Levante con la necesidad de volver a ganar para evitar la sangría y el aumento de distancia con la cabeza de la competición. Por tanto chicos, bastante sorprendente la ausencia de Fili Coutinho ayer en el partido y hoy en el entrenamiento. Vamos a hablar ahora chicos de las dos ofertas que hay por Junior Firpo y es que el futuro del hispano dominicano pasa por abandonar la disciplina del Barcelona. Esa es al menos la sensación que se desprende de las informaciones que últimamente vienen publicando los diarios deportivos de Barcelona. En ella se deja claro que la directiva desea traspasar al futbolista durante el próximo mercado invernal. La última de esas noticias la encontramos hoy en Mundo Deportivo. El rotativo vuelve a asegurar que el lateral zurdo no entra en los planes de Ronald Koeman y que la entidad confía en darle salida cuanto antes para hacer caja y así aliviar su delicada situación económica. Al parecer al día de hoy son dos los clubes que se han interesado por el carrilero. Aunque no ofrece nombres, el diario sí certifica que uno de ellos milita en la Premier League y el otro en la Serie A. Sobre la identidad del primero no existen muchas pistas, pero en el caso del segundo todo apunta a un Inter de Milán que nunca ha escondido su aprecio por el ex del Real Betis. Reclutado por el Barça en verano de 2019, el defensa no ha terminado nunca de abrirse paso en los planes de los últimos entrenadores que han pasado por el banquillo del cuadro culé. Con Koeman a los mandos el jugador suma un total de 6 choques, 5 de Liga de Campeones y apenas 1 de la Liga. Por tanto chicos, vamos a esperar este próximo mercado invernal si hay novedades en el futuro de Junior Firpo. Vamos ahora a hablar chicos de las desavenencias que hay entre algunos jugadores del Barcelona que no creen en el sistema de juego de Ronald Koeman y es que la etapa del holandés desde su fichaje por el Barça no está fructificando como se esperaba. Tras los malos resultados cosechados por Ernesto Valverde y Kike Setién con especial incidencia en las competiciones europeas, el técnico neerlandés no ha conseguido dar con la tecla para recuperar a uno de esos gigantes europeos que ya acumulan varias temporadas sin alcanzar los objetivos propuestos y la alta exigencia que se le presupone a un equipo de estas características. Pero por el momento las cosas no salen y los focos apuntan a un posible rechazo del plantel con el esquema propuesto por el técnico holandés. La noticia ha sido publicada por el periodista Adriel Berch en la que confirma que son varios los futbolistas que no creen en el 4-2-3-1 propuesto por Ronald Koeman les beneficie y que su rendimiento podría ser mayor ubicados en un esquema o un dibujo distinto y no es que no crean en la idea de juego de su técnico pues están dispuestos a asumir responsabilidades y a tirar del carro tras tantos fracasos seguidos en la máxima competición continental pero sí que han coincidido muchos en criticar la falta de flexibilidad táctica de su entrenador. Ronald Koeman ya ha demostrado en su etapa como entrenador de clubes como Valencia, Everton o la propia selección de Holanda que no es un entrenador dócil tiene sus ideas, las defiende, las pone en práctica y no suele modificarlas valora el esfuerzo y el trabajo pero es rígido en la pizarra y ahí es donde residen las dudas del grupo que se han filtrado desde alguna parte de la directiva blaugurana. El FC Barcelona volvió a sufrir un importante batacazo como decimos ayer en Champions y ahora espera un rival mucho más duro en las eliminatorias como segundo de grupo otra dura derrota que sumar a Anfield, a Roma, a Bayern de Múnich pero que todavía tiene remedio si todos los profesionales del club comienzan a tomar cartas en el asunto por tanto chicos así está la situación entre algunos miembros de la plantilla y el cuerpo técnico vamos para acabar chicos a hablar de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo y es que la derrota del Barça ante la Juve por 0-3 dejó algunas imágenes bastante icónicas y dolorosas más allá del pobre rendimiento que demostró el equipo dirigido por Ronald Koeman el cual le costó la victoria en el partido, la primera plaza de grupo y un récord de 38 partidos sin perder en el Camp Nou en las acciones de juego también hubo situaciones destacadas una de estas imágenes fue la de Cristiano Ronaldo, emblema del equipo italiano y del fútbol en general bajando a defender y robándole el balón, nada menos que a Lionel Messi su máximo rival durante los últimos años en los que ha sido una de las contiendas más duras de la historia del fútbol el hecho sucedió al borde del área cuando el argentino se disponía a encarar para generar peligro y posteriormente el lusitano apareció para aprovechar la distancia entre el barcelonista y el esférico y hacerse con la posesión del mismo como si se tratara de una metáfora de lo que fue la estrepitosa derrota de los culés ante la vequia señora esta secuencia significó la frustración de un Lionel Messi que por más que lo intentó no pudo anotar o hacer algo más para revertir el marcador todo ante un Cristiano Ronaldo que aprovechó las oportunidades brindadas por los penaltis sentenciados por el cuerpo arbitral para marcar un doblete y dejar al Barcelona como segundo del grupo a pesar de la victoria que consiguió la Juventus ayer impulsada principalmente en los dos goles que logró marcar de penal Cristiano Ronaldo Lionel Messi sigue contando con mejores números que el portugués en lo que ha sido su rivalidad demostrada en enfrentamientos directos desde 2008, primera vez que se vieron las caras ambos jugadores se han enfrentado en un total de 36 oportunidades entre disputas con clubes y selecciones nacionales de esta cantidad de partidos Messi ha conseguido hacerse la victoria en 16 oportunidades mientras que Cristiano se ha llevado el duelo en 11 con 4 empates de por medio de igual manera el argentino ha marcado 22 goles en un partido en el que los dos hayan participado mientras que el portugués ha visto puerta en 21 ocasiones por tanto chicos así se podría resumir el choque de ayer entre Messi y Cristiano Ronaldo con ese robo de balón del portugués al argentino os dejamos el enlace a Twitter para que lo podáis ver en la descripción del vídeo nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!